La electroquinesis es una de las habilidades más poderosas que existen, es la capacidad de controlar la electricidad y hoy en este video te enseñaré a cómo desarrollarla, pero antes de que obtengas este magnífico poder, tengo que decirte que tienes que ser muy responsable a la hora de obtenerla, ya que con él te podrás imponer ante los demás, podrás lanzar rayos de tus manos y hacer cosas que los demás verán como anormales, y tal vez hasta te acusarán de haber usado brujería, pero eso no será verdad, el primer paso para desarrollar la electroquinesis es aprender a sentir la energía y también absorberla, para esto te recomiendo que te posiciones en un lugar donde haya mucha electricidad, como lo pueden ser redes eléctricas, ya que estas máquinas suelen recibir mucha energía del sol, lo que tienes que hacer para sentir la energía y absorberla es concentrar tus pensamientos en la energía de estas redes, como si nada más existiera, ya después de un minuto podrás absorber su energía, entonces empezarás a sentir tu cuerpo lleno de electricidad y sentirás que tu energía habrá aumentado, y listo, ya tendrás electroquinesis, como puedes ver este ejercicio consiste en absorber la energía de algún aparato o redes eléctricas, como puedes ver es un paso muy simple, ahora intenta expulsar rayos de energía de tus manos, también puedes intentar hacer bolas de energía, ya que tengas electroquinesis también puedes convertirte en un rayo gigante de energía, y viajar por todos los lugares donde haya energía, incluso puedes usar los rayos de las tormentas para transportarte, debo informarte que una vez que desarrolles el poder tendrás tu energía al 100%, te explico, los humanos en su estado base normal tienen una energía eléctrica de 5%, lo que es prácticamente inservible, pues esa energía la gastas para respirar y moverte, eso es genial, pues quiere decir que tu poder energético aumentó un 96%, ahora tienes que tener en cuenta que si lo lograste, pasaste de ser un humano común y corriente a ser un superhumano, pero ahora te diré como puedes pasar de ser un superhumano a convertirte en un dios con electroquinesis, lo que tienes que hacer es mirar las estrellas en la noche ya con tu poder desarrollado, nuevamente levanta tus manos en dirección hacia las estrellas, visualízalas con tus ojos, y entonces empezarás a obtener todo el increíble poder de las estrellas, hasta que te conviertas en un semidios, entonces nadie podrá detenerte, te convertirás en alguien invencible, ahora tendrás una energía de 100 mil millones y podrás destruir ciudades y planetas enteros, yo sé que al final de este video tu vas a lograr obtener este poder, por eso te pido por favor que no hagas daño y utilices tu poder para hacer el bien. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal, es importante que todos ustedes se unan para que puedan acceder a los beneficios, lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón azul que dice unirse, y este es el paquete llamado Arrael Premium, el cual está bien barato, solo vale 29 pesos, por el cual ustedes van a poder obtener los beneficios, como ensignas de la TAC junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo, emojis personalizados que ustedes los pueden usar en los comentarios, chat en vivo exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a los comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicado con ustedes en redes sociales, menciones para miembros, todo esto por solo 29 pesitos, por favor unanse, está super barato y les prometo que les va a encantar, además voy a estar subiendo videos exclusivos que solo van a poder ver los miembros del canal, por eso es importante unirse para no perderse a ninguno de nuestros videos. Bueno, espero que les haya gustado y les prometo que les va a encantar este contenido.